¡Suscríbete al canal! La informalidad está en todas partes, porque ya, según lo que he escuchado en los comentarios en esta revista Poder, hay un análisis del poder que ejercen ahí en Heredia y tenemos un gobierno de dos personas. Ya, esto es obvio, ¿no es cierto? Y bueno, eso no está legalizado, ¿no? Pero es real. Así como la informalidad también, en muchos aspectos y tantas otras cosas, en la cúpula del poder también hay una situación no prevista por la ley. El gobierno de dos. Bueno, así son las cosas. Es un rasgo también de nuestra informalidad. Y, en fin, así están las cosas. Y ahora, nos trasladamos al año 1345. Había un país en el mundo, en el año 1345, que tenía una universidad. Una universidad que había sido creada sobre la base de la herencia de una persona con fe católica. Esta universidad creció, se desarrolló, multiplicó este capital que había dejado y estos terrenos que propició esta herencia y se convirtió en una luz, en una luz en medio del medioevo de esos años. Y esa luz comenzó a irradiar mucho en este país llamado Perusalén. Tanto así, que la jerarquía de la iglesia católica de esa época, en los años 1300, dijo, no, esto no puede ser. Y en este país llamado Perusalén, se comenzó a fortalecer el conservadurismo y fundamentalismo católico. Porque en este país también emanó una corriente contraria, una corriente social de la iglesia, conocida en aquellas épocas como la teología y la liberación. Por eso, en reflujo, en este país llamado Perusalén, se fortaleció el otro ala, el ala dura, el ala más conservadora. Y por eso, el Perú es uno de los países que tiene más influencia de Lopus Dei, y tiene un cardenal de Lopus Dei. Y bueno, sobre esa base, la iglesia, el Estado Vaticano, el Imperio Vaticano, no olvidar que el Vaticano es un imperio, tiene un rey. Los imperios tienen reyes. El rey Vaticano dijo, no, esto no puede ser. Y su actual monarca había sido el encargado de la continuidad de lo que era la Inquisición, en los inicios. La doctrina y la fe, un departamento así se llama el Vaticano. Y entonces dijeron, bueno, vamos a por la universidad. Claro, inventaron, encontraron argumentos legales para pretender quitarle sus recursos y las propiedades a la universidad. Había comenzado con esta herencia. Y revistieron todo de un tema legal. Pero lo que hay que decir, lo que hay que decir, estimados amigos de ese país llamado Perú, que desde el futuro lo estamos viendo y nos damos cuenta claramente que hay dos cosas en el caso de esta universidad. Uno, quedarse con los bienes. Antes los mataban, ¿no? Mataban a las brujas, mataban a otros, que eran herejes. O los metían en una máquina y los doblaban y los ahogaban y los quemaban, etc. Ahora ya no se puede hacer eso. Pero se decían. Es el dinero. Dinero de la universidad. Por un lado. Y por el otro lado, la capacidad de pensamiento. Anular la posibilidad del pensamiento que hay en este faro, como otros en nuestro país, es uno de ellos, la universidad católica. Porque no se soporta el pensamiento libre desde la jerarquía de la iglesia católica. Bueno, quise hacer esta simulación con esas épocas, pero está sucediendo eso en nuestro país. Eso es inaceptable. No hay argumentos jurídicos así puedan estar amparados por la legislación y los jueces. El problema aquí es que el fundamentalismo católico, que es una parte de la iglesia, la iglesia es mucho más amplia, quiere quedarse con las propiedades y el dinero de la católica y quiere anular el pensamiento de esta casa de estudiosos. Lo demás es accesorio. Lo demás es lo de menos. Eso es el medioevo. La inquisición sobre la base de los argumentos. Antes las quemaban y las mataban para quedarse con su dinero. Ahora pretenden hacer todo un juicio para él. No hay posición al respecto. Que sea distinta. Comienzan las Olimpiadas mañana. Y bueno, la próxima semana hablaremos de ello. Deporte es vida. Y los deportistas estamos felices de que mañana comience la Olimpiada. Chao. Chao.